Muy bien, llegó la hora de volver a la empresa, llegó la hora de volver a trabajar, pero antes de salir de casa tenemos que conocer los protocolos para montarnos en transporte público, así que vamos a conocer. Llegó la hora de volver al trabajo y por eso debemos equiparnos, recuerda, los medios de transporte solamente van a estar prestando servicio al 35% de su capacidad, por lo tanto hay que madrugar porque seguramente habrán filas largas. Antes de salir debemos utilizar el tapabocas y tener nuestro desinfectante a la mano. Vamos entonces a trabajar. Eso es verdad, como los medios de transporte van a estar operando al 35% de su capacidad, significa que vamos a tener que hacer filas, esas filas nos van a requerir tiempo, por eso es importante salir temprano. para poder llegar puntuales a la empresa. También vamos a tener en cuenta, debes conservar un metro de distancia entre personas cuando estés en transporte público, así que debes seguir los protocolos que las transportadoras y las empresas te van a asignar, ya que estos están cumpliendo los protocolos de los transportes. Ahí es importante que tengas presente algo. Si eres malo para esto de las medidas, calcula desde tu codo hasta tus pies. Esa es una buena distancia para tener entre personas. Si te encuentras a alguien conocido en algún medio de transporte público, evita saludarlo de mano, de abrazo, de beso y menos incumplir el tema de un metro de distancia para estar conversando. Recuerda, siempre debes tener puesto el tapabocas. Si tienes que pagar en efectivo cuando utilices el medio de transporte público, recuerda, pagas, recibe la devuelta y utilizas tu desinfectante. Así mantendrás limpio en todo tu viaje. La guardas y inmediatamente con tu desinfectante. Sigue las indicaciones dadas por el medio de transporte que estás utilizando. Seguramente ellos ya se acogieron al protocolo de bioseguridad que ha dado el Estado. Por lo tanto, te están asegurando un viaje tranquilo y seguro. Si estornudas, recuerda hacerlo en el codo. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Recuerda descargar la app Corona App. En ella tendrás que reportar tu estado de salud. Con Corona App Colombia, juntos actuamos frente al coronavirus. Descárgala. Con tu autodiagnóstico y el de tu familia, es posible localizar focos de contagio y mantenerte informado. Sigue los pasos. Habilita acceder a tu ubicación y mantén activado tu Bluetooth. Regístrate diligenciando tus nombres, apellidos, número de documento, celular y acepta los términos de uso. Ingresa el código de verificación enviado a través de mensaje de texto y confirma que sea tu número de celular. Luego, infórmanos sobre tu estado de salud. Si te sientes mal, selecciona los síntomas e indica cuál pudo ser la situación de contagio, tus antecedentes de salud, los síntomas existentes, el estado de atención médica, la intensidad de tu afectación y si estuviste en contacto con otra persona con problemas respiratorios. Recibe la alerta de Corona App. También, haz el registro del estado de salud de tu núcleo familiar, marcando nuevo perfil y completando los datos. En Corona App, encuentras información sobre el estado de los casos en Colombia. Accede al mapa interactivo. También, sobre recomendaciones de limpieza, plataformas para aprender y alternativas económicas en tiempos de coronavirus. Conoce la línea de atención del Ministerio de Salud. En los tres puntos ubicados en la parte derecha de la pantalla, infórmate sobre los centros de salud en el país, líneas de atención, últimas noticias y la opción para que compartas Corona App. Y también, si estás en la calle, debes portar tu cédula y el carner que identifique el gremio y la empresa en la que estás trabajando. Esto, para cuando te lo soliciten, te permita seguir prestando tu servicio. Verifica la normatividad del municipio donde vives y del municipio donde queda ubicada tu empresa. Ambos municipios pueden tener normatividades diferentes. Probablemente, haya que registrarse en alguna plataforma. Y si es así, debes hacerlo antes de llegar a la empresa. En bien llegues a tu casa o llegues a tu empresa, debes hacer lavado de manos. Y debes retirar los zapatos antes de entrar. Debes lavar la suela de los zapatos con jabón y agua. El gobierno está invitando a todos los trabajadores a utilizar lo menos posible el transporte público. Por eso está invitando a utilizar la moto, el carro particular o la bicicleta. Si vas a utilizar el carro particular, solamente pueden viajar tres personas dentro de él, separadas a un metro. Eso significa que deben estar ubicadas en triángulo, como lo evidenciamos en la imagen. También, si vamos en bicicleta, debemos utilizar casco y tapabocas. No podemos ir en fila, debemos estar a una distancia de un metro. Y no podemos estar lado y lado, debe ser diagonal. Recuerda, está prohibido ir en bicicleta sin el tapabocas y sin el casco. Y no pueden viajar en fila, deben desplazarse en diagonal. Así como lo estamos viendo en la imagen. Si vas a viajar en moto, recuerda, no puedes llevar parrillero. Debes viajar solo. Debes utilizar casco y elementos reflectivos. Y adicional, recuerda, toda la normatividad vigente que permita que la moto esté cumpliendo con todos los temas legales para que no vayas a tener algún percance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!